Hoy te presento el servidor de Mine Avalon, este lo traje anteriormente a mi canal y recientemente se actualizó, cambiaron todo el lobby, algunas cosas extra que vamos a estar viendo en este video. Así que quédate hasta el final para que no te pierdas de nada, aquí en pantalla tienes toda la información para que te unas, también la tienes en la descripción. Ve apoyando este video con tu like y ahora sí, comenzamos. Una vez que ingreses al servidor vas a aparecer en este spawn, aquí nos dan la bienvenida y nos ponen algunos de los comandos básicos que vamos a estar viendo en este video. También tienen un tutorial en caso de que tengan alguna duda sobre cómo funcionan los trabajos, las reglas o también los clanes. Lo primero que te recomiendo hacer es reclamar tu kit inicial por aquí, vas a tener este de un solo uso, esto es lo que incluye, también uno con comida. Puedes adquirir el kit espadachín, vikingo y arquero por mil monedas aquí en la parte de abajo o también algunos premium para la gente que los adquiere en la tienda de este servidor. Ahora podemos pasar a la sección de recompensas, van a tener una diaria, interdiaria y semanal. Incluyen monedas, algunos objetos como diamantes, lingotes, pueden reclamar las tres por aquí. A partir de aquí pueden ir hablando con los diferentes NPCs del spawn, también tienen una zona con los diferentes tops. La gente que tiene más dinero, más horas jugadas o también más kills. Si vienen por esta zona van a llegar a una zona de tiendas donde tienen algunas subastas, aquí los usuarios venden todo tipo de ítems a diferentes precios. También una tienda donde pueden comprar todo tipo de ítems de Minecraft Vanilla como cultivos, minerales, algunas cosas variadas, incluso algunos bloques para su base. Si siguen avanzando van a llegar al distrito comercial. Aquí pueden seleccionar un trabajo entre nueve, de esta forma van a ganar monedas haciendo diferentes acciones. También pueden completar algunas misiones, por ejemplo de cazador, de leñador, duelo de arcos. Ahí tienen los objetivos, el dinero que nos van a dar y también la experiencia. En esta zona los jugadores pueden rentar un terreno y colocar su propia tienda. Por ejemplo Lucas que está vendiendo algunos libros de encantamiento por aquí y es otra forma de ir aumentando tu economía. Antes de pasar al mundo survival pueden adquirir un bloque de protección por aquí de diferentes tamaños, a diferentes precios. El más barato cuesta 1500. Vean que ya lo tenemos por aquí en el inventario. Y para ir al mundo survival tienen que seleccionar este NPC del viajero. Vean que nos van a mandar a un lugar aleatorio. Aquí sería cosa de que vayan explorando, ir buscando una zona para su base. Una vez que la encuentren pueden colocar su bloque de protección y a partir de aquí pueden empezar a construir. También a equiparse, ir explorando, el mapa prácticamente es tan nuevo como pueden ver. Y de vuelta aquí en el spawn si vienen hacia esta puerta tienen la zona de la arena PVP. Aquí cada cierto tiempo activan el evento del COD que de hecho aquí tienen los horarios. Al momento de ganar este evento nos van a dar algunas llaves que podemos utilizar en esta caja que tenemos por aquí. Estos son los premios que pueden obtener, incluso una armadura con protección 4. Cuentan con algunos cofres comunitarios donde la gente deja ítems y que te puedes llevar en cualquier momento. Puedes adquirir llaves para las diferentes cajas ya sea en eventos, comprándolas en la tienda. Estos son algunos de los premios que puedes obtener, ahí va a depender de tu suerte. Y justo aquí a la derecha tienen al cazador. Aquí puedes poner una recompensa a la cabeza de algún usuario, en este caso pues Iron Sword. El que lo mate se va a llevar 10 mil monedas. También puedes ir checando esta lista, buscar a estos usuarios y sería otra forma de ganar dinero. Por último en este NPC puedes ver los distintos warps. Son todos los sitios que vimos en este video. Se me olvidó mencionarles que tienen una nueva zona AFK en donde cada 10 minutos que pasemos nos van a estar dando 100 monedas. Y tengan en cuenta que este servidor está enfocado en el PVP, ya sea en el survival, en las protecciones. En todos lados los pueden matar, ténganlo en cuenta y pues traten de ir siempre bien equipados. Esto sería lo más destacado en esta nueva actualización. Quedan invitados, nos vemos en el siguiente video y bye.